Shakira y Maluma siguen cosechando éxitos en conjunto, pues a pocas horas del estreno del videoclip clandestino, los colombianos han provocado gran conmoción entre sus seguidores. En las imágenes la cantante luce su radiante figura portando algunos bikinis mientras que el intérprete la acompaña con un look casual de Jeans y playera. El video que estuvo a cargo del director Yamede La Iguana y que fue grabado en la costa de España ha provocado más impacto debido a los candentes movimientos de cadera de Shakira. ¡Gracias!